Siempre, siempre estás cumpliendo con su labor, que estás... No, te digo... Ve que yo trato de salvarlo al tipo, pero el tipo está comiendo todo el día. ¿Willy? ¿Estás ahí? ¿Willy? ¿Dónde está? Bueno, ahí está... No es Willy ese, ¿qué dice? ¿Willy? Chicos, ¿dónde está? Me preocupa Willy leyendo. ¿Qué hace, señor? ¿Dónde está? No, ¿dónde está morfando? Ve, yo te digo, ayer ya hará mucho. Aflojar. A la sal. No, ¿cuánta sal le va a poner? No es sal, eso es queso, doctora. Bueno, lo mismo, tiene sal el queso, che. Escuchame una cosa, vos podés creer qué está comiendo ahí, pero pará porque me parece que tiene pinta de paella eso. ¡Soy mentira! Uy, adorámelos de la doctora. ¡Qué rico! Justo vendés te orás. Entre vos y yo. ¿Willy? ¿Willy? ¿De qué serán? Entre la doctora y yo, que somos miope, y que vos te estás comiendo ahí un manjar. Estamos al aire, Willy. ¿Willy? Ya estábamos al aire, me distraje. Hola, Tami, querida. Pero yo trato, compañero, de salvarte. Ayer hiciste una labor espectacular. Trabajaste arduamente. Y yo digo, hoy va a trabajar. Cuando estoy yo, trabaja. El tipo no está morfando. Willy, no me va a hacer mal. Es uno de dos. Es un día trabajo, otro día descanso. Porque ayer quedé muy estresado de semejante información. Aprendí de Facu. ¿Viste que Facu la semana pasada era un día de información, otro día descanso? No, no. Con Facu no. Willy, si vos querés seguir conservando esta amistad, te pido que no te metas con Facu. Es lo único que te voy a decir. Es verdad. Tenés razón. Pero bueno, mirá dónde te puedo invitar a comer, Tamara Bella. Mirá lo que es este lugar. Ay, pero vos tenés novia, Willy. Este, digo, un paraíso. Ay, qué hermoso. No, bueno, comemos como amigos. Pará, qué hermoso. Me encanta la decoración. Mirá. No, 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 chicos. ¿Dónde es este lugar? No conozco. Es espectacular en San Telmo. ¿Qué es en San Telmo? No, no, no. Es impresionante. En un ratito, Tami, lo vamos a recorrer. Pero te digo, tenés un montón de cosas. Tenés antigüedades. Tenés el estilo típico, típico italiano, napolitano, de la mafia napolitana. Tenés libros, libros de la Constitución, libros de leyes de 1900. Tenés esculturas. Tenés una barra de tragos impresionante. La comida es alucinante. Y cuando nos adentramos en el salón tenés ropa, tenés antigüedades, tenés un Mercedes Ben puesto ahí, una réplica del Titanic. No, la verdad que es un lugar, museo, restaurante, bar de tragos. Tenés de todo. No, te voy a decir una cosa, Willy. No lo puedo creer, me encanta. Me encanta. Yo te digo, a esos libros les saco una foto para el Instagram, para leer. No, pero voy a comer seguro y con todas estas cosas maravillosas. Mirá. Willy, ¿qué? Benita, a mí. Te voy a cerrar con esto. Es un adelanto. Pará, entonces, voy yendo. Mirá la cantidad de cosas que tenés allá al fondo. Mirá lo que es, mirá lo que es. Es increíble. Es un lugar alucinante. En un ratito vamos a hablar con el dueño, lo vamos a recorrer, vamos a tomar tragos, vamos a ver la comida, las antigüedades, los autos, todo, absolutamente todo. Ah, bueno, impresionante, Willy. Entonces, en un ratito nada más estaremos ahí recorriendo este lugar maravilloso, magnífico. Decirle que se fijen en el Instagram, que por ahí le cae un mensajito. Apá, 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 bueno, Willy, muchas gracias. Nos vemos en un ratito nada más para seguir, por supuesto, recorriendo este lugar maravilloso. Pero pará, acá me están hablando por cucarachas y la producción me está diciendo que...